Música Especialidad en Banco y Mercados Financieros ¿Dónde? Universidad San Miguel de México ¿Dónde? Universidad San Miguel de México ¿Qué estudiaste en la Universidad San Miguel de México? Tengo maestría en Banca ¿Y cómo tienes una maestría si no tienes una carrera aquí? No estudié en República Dominicana ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en Andrauga Autonomous University ¿Qué universidad es esa? Esa es la Universidad de Estados Unidos ¿Desde cuándo? Una universidad de Estados Unidos Una pregunta, ¿tú puedes contar para hacer algo? Por favor, tú puedes contar a mí No, claro, lo sé Miren, ese muchacho Señores, está bien de que tú seas el más positivo El emprendedor No, porque yo me como a cualquiera hablando Suéltenme a quien sea Con Nuria, Bárbaro ¿Y cómo tú caíste en ese gancho? Ella se sorprendió cuando fue Cuando fue en la cita Ella se sorprendió Oh, pero vino Yo pensé que no iba a venir Sí, sí Jenny Berenice ya lo llamó para un cafecito Entonces Jenny Berenice Anunció que le está dando seguimiento al caso Que ella está encargada de ese caso Si le cae Jenny Berenice atrás Ya, mi hijo Mi hijo, declárate culpable ahora, temprano Porque esa va a ser tu mejor manera de protegerte Sí ¿Ustedes vieron el reportaje que le hizo Nuria? Sí, yo lo vi Yo lo vi, yo lo vi Completo Yo lo vi Él dice que la empresa de 2019 Así lo tiene Así que es reciente Que captó para reinventir en otros brokers En criptomonedas En criptomonedas Todavía no El numerito es Son 50 denuncias que llegaron a Procuraduría Es el asunto Que ya hay una acción legal que hay que responder Se llama que hay mil millones de dólares Que él tiene gente muerta ¿Mil millones? No, 25 millones No, dólares ¿Qué? No, no 25 millones de dólares Y hace mil millones de pesos 500 mil dólares En lo que van calculando el grupo Va más de 500 mil dólares En lo que han calculado Uno tiene 40 Uno tiene 27 Uno tiene 10 Uno tiene 8 Mil dólares Estamos hablando de dólares Porque él se manejaba en dólares Mira el reportaje completo Que está en el canal de Nuria No, no, no 500 mil dólares, señor Lo cálculo 500 mil dólares Porque tú viste mil millones de dólares Pero, escúchame O sea, escúchame Yo dije mil millones Sí De dólares Pero me quedé sorprendido Yo tenía 25 millones de dólares Pues no estoy equivocado Espera Hay uno Hay un cristiano Del grupo ¿Cómo que se llama? Aquí El grupo famoso cristiano Alfarero No, otro, otro Que son famosos ¿Tercero? No Es como alfarero No me acuerdo el nombre Él dijo Que él conoce una persona Que tiene invertido 100 mil dólares Con él 100 mil Ahora súmale otro Que tiene 20 Uno que tiene 40 Uno que tiene 80 Uno que tiene 50 500 mil dólares Sí Entonces Si son 500 mil dólares ¿Por qué no puede llegar A mil? No, porque una cosa es 500 mil dólares Y mil millones de dólares Mil millones de dólares Son un uno con nueve ceros Son cosas diferentes Son cosas diferentes No, mil millones no Son muchos cuartos Los que el tipo Tiene cogido ajeno Ya Verifiquen el reportaje El asunto es que Jairo Cayó en el gancho De ahí donde Nuria Si Nuria Señor Si Nuria lo llama No vaya Si usted está en un tercer piso Póngase un yeso Y diga Mira yo tengo un yeso Muchacho Sigo chequeando Lo que publica la gente En las redes sociales Vamos a ver Sigo para allá ¿Qué es esto? No, pero es un juego Sigo chequeando Lo que publica la gente En las redes sociales A ver, a ver, a ver